El amor de Dios Gozo incomparable Siento en mi corazón En fondo de mi alma Siento la bendición Veníseme más y más Veníseme Señor De ti quiero alcanzar Tu falta y venido yo Se encuentra en la vida Palabras del Señor ¿Dónde te voy a avisar Con el controlador? Si padre, que no es incomparable Que eso vive para siempre Que gozo incomparable Siento en mi corazón En fondo de mi alma Siento la bendición Veníseme más y más Veníseme Señor De ti quiero alcanzar Tu santa y bendición Tu santa y bendita unión Con el controlador Te cantamos Señor Con gozo en nuestros corazones A la luz A la luz Con Cristo vive para siempre Y que no es incomparable ¡Suscríbete al canal!